Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 6 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. Habitantes de la isla Tazajera protestaron a las afueras de la Asamblea Legislativa en rechazo a las acciones de intimidación de la familia Closa y al desalojo que miembros de la PNC han realizado desde el 2 de diciembre. Nosotros no estamos de acuerdo a esa reinstalación. Y quiero decirle al señor presidente de la República con todo respeto que cuando nos reunimos en el caserío de la Colorado, que es la misma isla Tazajera, él prometió a toda la gente, porque el FMLN andaba diciendo de que cuando Nayib Bukele ganara la presidencia, él nos iba a quitar las tierras. Y nosotros le hicimos esa pregunta a él. Y él dijo que todo a lo contrario, que nos defendería las tierras hasta el último momento y que al final dijo que daría escritura. Hasta la vez han pasado tres años y nunca hemos visto absolutamente nada. La preocupación de las familias se da luego que el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca avalara el acuerdo conciliatorio entre la familia Closa Salazar, dueña de 70 de las 700 manzanas de terreno de la isla, y Elmer Funes, líder de la comunidad, para el desalojo de sus propiedades. Las familias afectadas denunciaron intimidación policial y supuestas amenazas de desalojo por parte de un contingente de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC, quien acompañó a la Fiscalía casa por casa para notificarles que tenían tres días para dejar sus viviendas. El plazo se cumplió ayer. Yo en mi carácter personal he hecho unas estimaciones que el presupuesto puede andar en unos 25, 30 millones de dólares para el financiamiento del voto desde el exterior. Para las próximas elecciones generales de El Salvador en 2024, que se implementarán en dos modalidades, una presencial a través del voto electrónico y la otra en remoto por Internet. Orellana aseguró que el tribunal anunciará en los próximos días el nombre de la empresa que será encargada de ejecutar el voto en el exterior y el plazo que dará para la contratación y desarrollo del sistema informático entre el 7 de noviembre de 2022 y el 3 de junio de 2023. Bases Magisteriales rechazó este martes el monto de pensión mínima de 400 dólares que se establecería en la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno y que ya se estudia en la Asamblea Legislativa. Este punto fue abordado ayer en la primera sesión de la Comisión Adoc de la Asamblea, que estudia la propuesta del gobierno, donde también se hizo referencia al monto de la pensión máxima que sería de 3 mil dólares. La gremial expresó su rechazo al anteproyecto y adelantó que el próximo jueves se concentrarán delegaciones de maestros frente al portón principal de la Asamblea Legislativa para solicitar una reunión con la comisión, donde esperan exponer sus opiniones sobre la propuesta del gobierno. Familiares han comenzado a llegar a la delegación de la Policía Nacional Civil del municipio de Soyapango para conocer el estado de los detenidos desde que se instaló el cerco militar en el municipio. Según personas del lugar, solo el lunes 5 de diciembre se registró la entrada de 70 personas que han sido capturadas durante la implementación de esta medida. Varias de las mujeres que se acercaron a la delegación no lograron obtener información de las personas que buscaban y aseguran que muchas de las detenciones son arbitrarias. Este martes se cumplen tres días de la implementación del cerco militar, una acción que corresponde a la fase 5 del Plan Control Territorial. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.